con títulos polémicos o no polémicos es innegable que América es el equipo más ganador es un dato es un dato duro del que no se puede discutir se puede discutir o debatir es grande y por qué es debatible porque hay varias razones porque de entrada pues a diferencia de su gran enemigo el Guadalajara no ha tenido el valor el atrevimiento de jugar al menos una temporada solo con futbolistas mexicanos y ganar un título con ese ese extra esa dificultad extra que sí hace el rebaño sagrado vamos a platicar de eso si la América estaría bien que se atreviera a jugar al menos una con solo jugadores mexicanos o no bienvenidos a silbatazo referee le doy la bienvenida a mis colegas y amigos y cada uno de ellos por supuesto dará su opinión eso por nivel jerárquico por el patrón de patrones don Omar por callo podría la América tener el valor el atrevimiento y sobre todo ganar un título don Omar jugando solo con futbolistas mexicanos yo yo creo que a la pregunta hipotética sí pero me gustaría hacer un par de reflexiones sobre lo que comentaste en tu gloriosa introducción eh primero eh sentar las bases de que eso de que el Guadalajara es el enemigo eh por excelencia de la América ya quedó en el folclore mexicano ¿No? Eso pasó hace mucho tiempo Adrián y eso quiero que quede que quede claro hoy en día la rivalidad de la América pues se da con los equipos de región montanos son los que si hablamos de rivalidad y de competitividad ¿No? Eso 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 tiene que quedar claro y ahí es uno a uno y hay planteles extranjeros entonces eh creo que eso habría que habría que puntualizarlo y bendito Dios que la América juega como juega porque eh vamos al resultado de esas cosas y si vemos cuántos jugadores mexicanos han destacado en el extranjero creo que encontramos más mexicanos en la cantera de la América que mexicanos con toda esa verborrea de chivas eh producidos en Guadalajara y esos son hechos eh no 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 tomo partido por nada. Perdón pero creo que desviaste mucho todo Omar eh pensar que el Guadalajara no es el enemigo acérrimo de la América y que lo lleves al tema de que no ha habido competitividad justo por eso por eso es el tema si América futbolistas mexicanos desde luego y te lo puedo firmar habría muchísima más competencia el problema es que para el Guadalajara jugar con este handicap en contra pues representa mucho más dificultad y no sé si América podría hacer algo mejor lo que hace Chivas pero bueno lo desviaste eh me dijiste que contestaste puntualmente que sí se atrevería pero no me dijiste si podría ser capaz de solo con jugadores mexicanos en la jugando contra planteles repletos de extranjero podría levantar un trofeo de la América te la dejo para la siguiente para ir ahora con Joshua Navarro el polémico Joshua Navarro americanista hasta médula editor de refer y te escucho Joshua eh yo creo que sí la verdad es que América tiene una base decente por así decirlo de mexicanos entonces creo que si se propusieran armar un equipo de puros mexicanos podrían reforzar aún más esa base esa columna vertebral y hacer un equipo competitivo ya eh tengo que pero crees que sí podría ser campeón jugando solo con puros mexicanos sí sí obviamente con el el plantel actual que tiene puros mexicanos es obvio que que no porque ocupa la mayor plaza de sus extranjeros pero en el caso de que tuviera las mismas circunstancias de Chivas en la cual no tuviera ningún extranjero y tuviera que reforzar cada una de las posiciones buscando talento nacional creo que sí podría ser algo importante si podría pelear campeonatos porque la realidad es que eh contrario a lo que pasaba en años anteriores América eh creo que incluso a tal vez Cruz Azul eh Tigres tienen en sus bases a los mejores mexicanos en la actualidad disponibles en el fútbol mexicano. Bueno nada más hay que recordar que no nada más necesitas a los once mejores mexicanos también una banca con buenos mexicanos y poder aspirar a competir contra planteles como el de Monterrey como contra Tigres lo veo yo complicado ¿No? Pero ahorita le seguimos escucho el primer comentario del único hombre centrado en esta mesa de debate el gran Alejandro ¿Tú qué me dices Alex? Eh pues no deja de ser una situación compleja creo que a final de cuentas eh si nos ponemos en la posición neutral que merece este debate eh yo considero que América eh no tenía la capacidad para ganar un título eh precisamente con una plantilla mexicana porque si nos remontamos a la historia eh son variadas las veces que ha ganado un título que ha tenido una base de extranjeros importante eh recientemente lo fue Julián Quiñones anteriormente le fue lo fue el Chucho Benítez eh también tenemos históricos como lo que es este algunos que no consiguieron título eh puede ser eh la era de Ben Hacker pero también en el América de dos mil cinco estaba Cleber Boas y el Piojo López apoyados ahí por el Coteno Blanco creo que América eh presentaría dificultades precisamente para para alzarse con puro mexicano porque básicamente los mexicanos son el complemento de una plantilla que históricamente ha estado repleta de extranjeros. Sí totalmente yo yo lo veo complicado fíjense me encontré en lo que preparaba este este programa que la América a principios de este año jugó por necesidad con puros futbolistas mexicanos lo hizo contra Xolos y salió victorioso dos goles a cero eh yo creo que bueno obtener un par de resultados cuatro resultados jugando con puros futbolistas mexicanos la América tiene esa capacidad porque podría tener buenos futbolistas mexicanos sin embargo también creo que la dificultad caería en en lo que le pasa al Guadalajara actualmente pues los futbolistas mexicanos se quedaban en México los mejores se quedaban en México hoy no hoy el mejor centro delantero y no está aquí el mejor centro delantero el Reynor o podemos hablar por ejemplo de que alguien que acompaña ese centro delantero es el Chucky ¿No? Y esos jugadores no están en México y América podría tener mucha cartera pero no podría tener jugadores como no los puede tener Guadalajara entonces es complicado si nos vamos posición por posición que un equipo que juegue con solo futbolistas mexicanos pueda obtener resultados levantar copas a mí honestamente me pareció increíble que tiene que Guadalajara contra Tigres estuviera cuarenta y cinco minutos de lograrlo porque la realidad es que es muy difícil la última vez previo a esto que les platicaba de que a inicio del año América había jugado solo con mexicanos fue hace dieciséis años y uno revisa algunos nombres de mexicanos para complementar ese equipo y la verdad es que no alcanza el Torito Silva por ejemplo no no Santiago Fernández tampoco ¿No? O sea no es en Chilamesta y esto le da más valor y más grandeza al Guadalajara y sería un enorme desafío para el América que tuviera atrevimiento ¿Cómo lo ve Don Omar? A mí a mí me parece increíble los vericuetos que encuentras para lavarle la cara a Guadalajara o sea una institución que no hace bien las cosas esa esa es la realidad pausa asterisco dijiste que el mejor delantero mexicano que que donde juega dices en el Feyenoord. Pues los mejores juegan en Europa ¿No? Está muy bien que bueno y ojalá venga más veces a calentar la banca de la selección mexicana. Me parece muy bien. Mientras la televisa pues seguiremos con esas ¿No? Continuado análisis. Entonces fuera de ese de ese de ese paréntesis no yo hay me gusta este tema que que plantean en la mesa porque también nos lleva a un análisis del del mundo en el que vivimos y una palabra muy importante la competitividad ¿No? Nosotros muchas veces hemos nos hemos quejado de la falta de competitividad del pueblo mexicano que nos quedan de la libertadores etcétera. Bueno creo que ganarse un lugar en el once de la América para un mexicano exige muchísimo trabajo desde fuerzas básicas sobre todo si hablamos de un canterano ¿No? Entonces aquellos que llegan a ocupar esa posición por ejemplo un Raúl Jiménez la verdad es que se han se han probado ante todo y entonces tenemos a gente de una categoría suprema y eso es lo que vale a mí la verdad de 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 qué le sirve a a Chivas si puede con podemos contar con los dedos de las manos los jugadores de élite que han que han aportado a la selección mexicana en los últimos años de qué le sirve la verdad y en cambio me parece que podemos recordar con buenos con una sonrisa en la boca en lo que han aportado jugadores que han surgido y que son canteranos de la América serán poquitos pero mira pero mira que bien que bien juegan entonces yo hablo del tema de la competitividad y ahí está Pachuco también como prueba ¿No? O sea vienen de la cantera hay que ganarse un lugar y nada de que te despejamos el camino para que pueda salir adelante o sea si no podríamos extrapolar este caso al Real Madrid ¿No? Real Madrid la verdad es que un español para que juegue ahí de veras es porque tienes que ser muy bueno y son material de selección nacional. De acuerdo completamente nada más bueno en la mayoría porque ese es justo el tema ese es justo el tema imagínate el Real Madrid jugando solo con españoles vamos a ver si es capaz de ser campeón de España en el caso particular aquí de México vamos a ver porque al americanismo le encanta compararse con el Real Madrid que es algo completamente risible si tuviera la capacidad de ganar un título creo como que Omar no sé encontrar las palabras para que me llegues a este tema puede la América mencionas a Raúl Jiménez podrías mencionarme también a Guillermo ¿Por qué? Porque volteas y de pronto ves un Emilio Lara un chavito que como siempre ocurre con el América y no es nada en contra del América son jugadores que se les infla 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 y en realidad no tiene nivel sería tonto decir que Jiménez no es un buen futbolista digo no está en la miedo porque se lo regalaron pero un chavito como no te alcanzaría ustedes 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 necesitas perdón ya para cerrar nada más déjame terminar para tener un plante campeón necesitas once mexicanos buenos en cancha y suplentes buenos vamos a suponer que puedes tener Raúl Jiménez que puedes tener Guillermo Ochoa en plenitud de facultades con quién los vas a acompañar con Emilio Lara dime con quién ok a ver Alex Josh cuántos campeonatos ha ganado Guadalajara en la era en los últimos veinte años uno o dos 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 contando dos mil seis y dos mil diecisiete listo ese es el ese es el fútbol moderno de estos días no esos veinte años hacia acá porque Guadalajara ganó esos esos cinco campeonatos por los cuales se hizo un equipo grande del fútbol mexicano en una época muy diferente a al fútbol que vivimos hoy en día ok sus rivales la verdad es que no no tengo el dato pero me atrevo a decir que había una incrustación de tres o cuatro extranjeros y los demás también eran mexicanos entonces era un era un fútbol muy diferente en este fútbol mexicano en estos veinte años en los que Chivas arañó con esa letanía dos campeonatos yo te firmo que en América podría haber tenido el alcance de tener también rasguñar dos campeonatos la verdad el fútbol mexicano no es tan complejo como lo estamos planteando te te hachas en una buena calificas y ganas esos dos campeonatos también como los ganó la como lo como los ganó Chivas no tiene mayor mérito el haber hecho eso ha habido otros campeones de menor calidad en cuanto a planteles en el fútbol mexicano y y no 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 es un factor me parece tan decisivo no lo sé cómo lo vean ustedes aparte ahí también agregando el tema de que decías que necesitas 11 mexicanos para poder competir por un título creo que en general la liga MX es un poco mediocre entonces creo que no se necesitan 11 jugadores top para poder competir por por el título a que voy a que el incluso los propios aficionados de Chivas llegaron a señalar que no se ganó el título ante Tigres porque fallaron algunas piezas no tenían a lo mejor a un delantero de la talla de Chicharito en ese entonces no también en la portería les falló y aún así lograron llegar a la final creo que no es necesario o no siempre va a ser necesario tener a 11 jugadores al más alto nivel para poder esperar un título y más se trata de la liga MX vamos a conceder que sí que no es tan complicado entonces si no es tan complicado América podría intentarlo no Alex efectivamente creo que tomando en cuenta los argumentos antes mencionados creo que se podría tomar el riesgo obviamente no lo van a hacer ya sea por por miedo principalmente o por pues por dar gusto de de manejar tantos extranjeros pero creo que cual poco a poco América se ha ido malbaratando en lo que respecta a los jugadores mexicanos creo que tenemos el caso de Lara que ya mencionabas de canteranos como el Mosumbito sinceramente creo que el Chicote Calderón no llegó a la América precisamente por ser el mejor lateral mexicano entonces creo que ahí poco a poco también hay ciertas discrepancias que pues viéndolas a detalle desde una manera parcial no no alcanzaría para que puedan jugar con con puro mexicano. Es que alguno de ustedes mencionaba por ejemplo del Pachuca no que y qué bueno que qué buen trabajo muchos jóvenes mexicanos pero al final pues si tienen están arropados por por jugadores importantes extranjeros ese es el gran desafío y ese desafío sólo lo toma el Guadalajara Omar mencionabas que en los últimos 20 años cuántos títulos ha ganado Guadalajara con eso con me das la razón de esa dificultad que representa de que el Guadalajara tiene más difícil y que por eso eso lo hace más grande que la América en ese sentido recalco en ese sentido nada más. Entonces sería muy bueno para el América para el americanismo que pudiera presumir que logró un título con puros jugadores mexicanos. No, no, no. Yo lo veo dificilísimo. Ese es el meollo de este asunto creo que este debate. Es que tú no quieres ver a América con puros mexicanos porque te da pánico. No, no, no. Necesitamos salir con una conclusión de aquí y a mí me gustaría que esa cantaleta de que juega con puros mexicanos se acabe hoy que. No es una cantaleta, es una realidad Omar, es una realidad. Eso pertenece al pasado Adrián. No, no. Eso pertenece al pasado. Es el presente Omar. Eso como si estuviéramos en los ochentas, en la guerra fría, en pleno nacionalismo, al máximo, el mundo cambió, te guste o no, yo sé que quisieras que quiera todavía la URSS. No, 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 no tiene que ver. En la televisión, los métodos análogos, odias el internet. No, no. Ya pasó. Ya. El mundo ha cambiado y vivimos en un mundo globalizado donde esos discursos. Ese es otro tema Omar. No, es que sí, es muy anacrónico estar hablando de que bien por el lugar que juega con puros mexicanos, la verdad. Es más, y es falso. Digo que es más difícil. Ah, eso sí. Ah, eso es todo. Ya está. Eso, 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 eso puede ser. Y además es un, es una lógica, eso es, eso es, te explica lógicamente, no es, no es una aventura, no es algo heroico, pues simplemente cuando te abres a recibir a jugadores que vienen de otras latitudes, tienes mucho más de dónde escoger. Es llano y sencillo, ¿no? No, 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 no hay que buscar de mucho. Mira, tú que eres un americanista recalcitrante, ¿no? No. Tú imagínate que la América lograra un título solo con futbolistas mexicanos. En automático, en automático le cierra la boca a todos los que no son partidarios de la América. Porque diría, la gran gracia de mi rival, el que tú no consideras ya su gran rival, yo lo pude hacer. Le maté la gracia, le maté el chiste, ¿no? Eso sería, creo que, pues algo muy bueno para la América. Tiene dinero, tiene recursos, podría contratar. Yo veo difícil, porque insisto, está complicado armar un plantel de veinte jugadores de buen nivel mexicano. Tú tenías un ejercicio, Joshua, porque nos estamos colgando, cuéntame, ¿de qué es ese ejercicio? Sí, efectivamente, hablando ya del del presente, antes de comenzar, tengo que decir que el tema de jugar con por los mexicanos, sí se me hace un discurso que manejan a su conveniencia, pero creo que es este. ¿A qué equipo le vas? A la América, pero. Es normal, lo ven así. Otro que parece que tiene miedo. No, 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 y justo por eso les vengo con una dinámica de, los voy a hacer elegir entre los mexicanos actualmente en el plantel de la América, posición por posición contra los que están en Chivas, y ustedes dicen quién, a quién preferirían en su equipo, y uno por uno como que me van contestando. En la portería está el tal Arangel o Malagón, a quién preferirían. No, pues creo que Malagón, nos vamos a ir todos, ¿no? Ah, no. Es correcto, Malagón. La lateral derecha, Alan Mosso o Kevin Álvarez. Alan Mosso, pero con los ojos cerrados. Me parece que es parejos, parejos a la baja, igual de mediocres. Tomé Ale. Kevin Álvarez. Se te está volteando, ¿eh? Se te está volteando. No, 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 aquí no se trata de hacer equipo, se lo que me parece extraño de este ejercicio, lo que me parece extraño de este ejercicio es que me estés comparando mexicano con mexicano. Lo interesante del ejercicio sería saber, a ver, nómbrame los extranjeros y del que tiene la América y con qué mexicanos podrías ocupar esos puestos. Eso sería muy interesante. A eso, a esa conclusión queremos llegar, pero vamos a seguirle. ¿El Tiba, Sepúlveda o Néstor Araujo? Araujo. No, yo se me quedó con el Tiba, pues si Araujo es banca de la banca. ¿Es material de selección nacional? ¿Jugó selección y estuvo en el extranjero? No tiene que ver. Simplemente a su currículum habla más que. No, volvemos a lo mismo, o sea, ¿a quién están llamando últimamente en la selección mexicana de Televisa, no? Es que yo, yo me quedo con Sepúlveda, porque si usamos el elemento de Omar, al rato va a ser chicharito encima de Henry Martin, porque jugó en Europa y tiene su legado en totalmente. Entonces, pues ahí se acababa y ya. Totalmente. Ok, ok. Seguimos, seguimos. Eh, Jesús, Jesús Orozco, Chiquete o Ramón Juárez. Chiquete, ¿todos? Perdón, los perdí un poquito. Puedo, puedo pasar, puedo omitir mi, mi voto, porque la verdad es que muy parejo, los dos ocupan este lugar sin problema. Eh, por izquierda, Castillo o el Chicote Calderón. Acá tengo que agregar un paréntesis, porque también puedo meter al Tiloncito en Chivazo. Ahí tiene dos, dos que alternan la posición. No, el Chicote es de mejor presente, fue pieza importante en el campeonato de la América en el segundo torneo. Más experiencia también podríamos añadir. Ok. Acá se pone, creo que un poco más o menos parejo, pero a ver, vamos a ver. Eh, Eric Gutiérrez o Jonathan Dos Santos. Híjole, no, yo ahí me quedo con Jonathan, porque Eric ha estado de lo más irregular desde que vino a México. Lo mismo, todos coinciden. El irmão, el irmão menor. El oso González o Alan Cervantes, que acaba de llegar. Pero, pero con los ojos cerrados, el oso. Que el oso que acá, acá no, no pudo brillar en, en América, por cierto. Hasta frecuentemente. Eh, Nene Beltrán o Chiquito Sánchez. No, Chiquito. Chiquito. Sí, fácil. Sí, qué bueno que. Pero va, va, va muy por encima del Cantal del América, estoy seguro. Qué bueno que les guste el Chiquito, amigos. Eh. Dame, dame más nombres, por favor. No, 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 vamos, vamos, dos. Eh. Acá voy a usar también la, la lógica de, de Chivas, ahora que está buscando talento binacional. Entonces, el Piojo Alvarado o Alejandro Sendejas. A mí me gusta más el Piojo, creo que es de los mejores futbolistas mexicanos que hay. Sí, se, se, se decantan por el Piojo. Yo creo que, yo creo que. Piojo Alvarado. Sendejas, la comparación sería si Sendejas hubiera jugado en la selección mexicana, pero a mí el desempeño de Piojo Alvarado en la selección no, no me gusta. Ok. Eh, digo, aquí creo que está, la podemos omitir, pero como quieran, Ricardo Marín o Ilian Hernández. Yo creo que la podemos omitir. Pasamos. Pasamos. Eh, voy a la última, eh, Chicharito Hernández o Henry Martín. Ya se resolvió hace rato, ya. Pero pondrían a Henry encima de Chicharito actualmente, ¿no? Actualmente, sí. Actualmente. Y acá hay que ser justos, ¿no? O sea, actualmente, en, en la figura histórica que representa cada uno, hay distancia a favor de Chicharito. No, o sea, si hablamos de trayectorias, bueno, o sea, Henry es una pelusa en el ombligo de Chicharito, pero si hablamos de actualidad, pues, Chicharito es un hombre en silla de ruedas y Henry juega, ¿no? Y compite. Entonces, tendríamos que elegir a Henry por encima de Chicharito. Y voy a cerrar esta comparación con el problema que existe y que mencionaste, Adrián, en, en, con América. Ya de por sí, eh, nombramos a un par de jugadores que la verdad es que son, eh, reservan en América. Y por el extremo izquierdo, en sí, el América tiene problemas para encontrar a la, al sustituto de Julián Quiñones. Y la realidad es que es una de las posiciones más fuertes en Chivas con Kate Cowell. Eh, creo que obviamente pocos jugadores mexicanos, aún en fuerzas básicas, podrían superar el nivel que está teniendo actualmente el, el vaquero. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, tendría que existir una posición, ¿no? Con estas características, ya sería una deshonra para, para Chivas, con esa cantaleta que tanto les gusta, pues, no tener una posición mucho más firme, pero creo que la conclusión de este ejercicio, eh, que ojalá y le sea de utilidad a nuestros, a nuestra audiencia, pues es que, eh, pasa mucho por la interpretación, pero América es competitivo, ¿no? Termino siendo competitivo. No, no, perdón, 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 Omar, no, no, ahí te estás equivocando feo. No, te estás equivocando muy feo. Pero son tus palabras, acabamos de votar. No, no, espérame. Hablamos de una parte de un equipo, y lo dijo Joshua, algunos de estos que mencionó de América son suplentes. No, no, por eso digo que lo interesante es. A ver, Joshua, dime tres extranjeros titulares que han sido fundamentales en esta América, Ricardo. Tres, dime tres. Eh, Álvaro Fidalgo. Ah, ¿con quién suplimos Álvaro Fidalgo? Con un mexicano, ¿con qué mexicano podría suplir en América Álvaro Fidalgo? ¿Qué otro? Diego Valdés. ¿Quién puede suplir a Diego Valdés? Mexicano. ¿Otro? Eh, digo, fue, pues creo que realmente. Lichnowski, 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 si quieres, y ese como que es más, este, más reemplazable. Con esos dos que mencionaste. Cáceres. Son jugadores que no encuentras en el fútbol mexicano. Por eso, ese es justo el tema, Omar. Pero, pero nadie más los tiene, o sea, América saca esa ventaja por la buena tradición de sus jugadores, ¿no? Eso no, es que esa discusión es otro, Omar. Es una virtud. Es que eso no está a discusión. Que hayan elegido buenos extranjeros, perfecto, maravilloso. El tema aquí, el central es, si América podría hacer lo que Guadalajara sí hace, competir con puros mexicanos, y con los nombres, con tres nombres que acaba de tirar Yosa, nos queda clarísimo que la tendría muy duro, y que podría ser un equipo de media tabla, o o le pasaría lo mismo que al Guadalajara, de estar medio peleando la liguilla, y ocasionalmente, a semifinales, y al final, pues termino doblado en una final contra un equipo como Tigres, que tiene un plantelazo, que a la hora de que vinieron los cambios, pues, me metieron un otro, otro, y le dieron la vuelta. Ese es el tema, y ahí es donde a mí me gustaría ver a la América, ¿no? Vamos, vamos a ver si se puede, y silenciamos a nuestros críticos, porque podemos. Eso es en una situación muy hipotética, pero si lleváramos este mismo ejercicio a la mayor parte de la liga, Guadalajara no tiene a los mejores mexicanos, a los mejores mexicanos aparecerían en el América, en Monterrey, Pachuca, por ahí aparecerían los mejores mexicanos, entonces, me parece que también queda el descubierto, ¿no? Que esa bandera de jugar con puros mexicanos termina siendo eso, un discurso, porque entonces tendrías que estar obligado a producir los mejores mexicanos que hay. No es un discurso, Omar, porque es una realidad. Guadalajara es una realidad, juega con puros mexicanos, sí, hay que reconocer, ha tenido que estirar la liga para mantener esta política, pero insisto, creo que el tema aquí no es el Guadalajara, el tema es el América, el tema es ver si América tendría el valor, el atrevimiento, el deseo, la motivación de encarar al menos un torneo con puros mexicanos, porque ahí creo que. Para mí el tema es que está en desuso esa esa. No está en desuso porque el Guadalajara lo hace, Omar, o sea, si estuviera en desuso no lo usaría nadie, pero el Guadalajara sí lo usa, sí lo hace. Sí, pero no solo pasa aquí, en España, el campo, ¿cómo se llama el equipo? El Athletic Bilbao. El Athletic Bilbao. No se ha traicionado, que sigue muy firme con esa idea, y la verdad es que no, no, no apunta, pero ni nada, ¿no? Ni cerca. Entonces, bueno, vamos a concluir porque ya nos extendimos un montón. En definitiva, el discurso de los dos americanistas de la mesa, del señor Navarro, del señor Pascayo, y claramente veo excusas, vueltas, y desprecio hacia lo que es el Guadalajara, pero al final en ese desprecio me parece que escucho mi mucho miedo. En el caso del señor Alejandro, como que lo vemos del de que reconocemos que es una enorme dificultad. Un último comentario para ya cerrar porque nos colgamos bien y bonito la práctica quiso decir, quiere decir que estuvo buena. Cierro contigo, mi queridísimo Omar. Coincido en que es una para 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 cerrar, es una dificultad, sí, es una una dificultad autoimpuesta, y creo que pertenece a, ese es un pretexto que pertenece al pasado, ¿no? Ya deberíamos de, ya debería de dejar de considerarse ese tema en las charlas porque los problemas de Guadalajara no pasan por jugar con puros mexicanos pasan porque no tienen una buena estructura como club, ¿no? Porque no tienen consistencia en sus decisiones, porque no tienen la estructura de institución que sí tiene el América. Independientemente de jugadores mexicanos, tú ves que las cosas funcionan de una manera y se consiguen campeonatos vía el trabajo bien hecho en Tigres y en América, que son los ejemplos de las instituciones ahora. Bueno, me siento muy frustrado porque jamás pude transmitir al señor por Cayo que el tema era el América y no el Guadalajara. Señor Joshua Navarro. Creo que coincide en el tema en que es un discurso muy doble moral el tema de jugar con puros mexicanos y respondiendo concretamente a la pregunta, yo siento que sí América podría pelear con un título con con puro mexicano, obviamente, con todo lo que eso incluye, que es una planeación, que es la búsqueda de refuerzos, y a diferencia de Guadalajara, que está ahorita en un proyecto deportivo en el que creo que está buscando más ganancias que invertir en jugadores importantes, América podría apostar por traer a jugadores de peso en las posiciones en las que lo necesita. Digo, ya se supo que buscó Arteaga en su momento, ahorita está buscando a César Montes, que son jugadores mexicanos que han destacado, creo que iría por ahí en dado caso de que América tuviera que hacer esa tontería de jugar con puros mexicanos. Me extraña mucho su respuesta porque lo veo como una falsa seguridad, si no fue usted capaz de decirme tres reemplazos de los tres extranjeros, que no me imagines encontrar siete reemplazos, ¿no? De extranjeros. Don Alejandro, lo escucho, yo sé que usted es el único congruente de la mesa. Muchas gracias, me la da el comentario, pero sí, América no tendría la capacidad para ganar un título con extranjeros, se fundamenta gran parte de su historia, gracias a los extranjeros que han llegado a la institución, que pues no hay mexicanos que los puedan reemplazar, pero sí coincide en el hecho de que lo de Chivas es, pues, un jarakiri, ellos mismos se hacen daño, no tarda en desaparecer esa tradición, que pues a largo plazo ya hemos visto que les está cobrando factura, y pues escudan en el pretexto de usar mexicanos para seguir arraigados a lo que es jugar con puro jugador nacional. Buenísimo, bueno, pues, terminamos con esto, solamente ya para despedir un mensaje al americanismo, que es tan irritable, esto no puede para fastidiar el América, es un ejercicio de conversación, de entretenimiento, en el que todos tenemos una opinión, que en realidad también es muy predecible en los comentarios del americanismo, de que porque te da de tragar, no, comemos bien gracias a nuestro ajo, y por otras razones, no porque hablemos del AME, en fin, vienen muchos insultos, y espero que no sea el caso, ¿no? Porque la verdad esta es una plática entre amigos, de un tema que normalmente no lo van a escuchar en otros programas, y que creo que pues puede seguir para más conversación. Les agradezco mucho, a nombre de todos mis compañeros, soy Adrián Vargas, y los esperamos en una siguiente emisión de Silbatazo Referee. Pásenla muy bien, hasta la próxima.